Hola, soy de Creación Esquimari y hoy te enseño a hacer un adaptador de gomitas para lápiz o ganchillo con un telar casero. Vamos a ocupar un ganchillo, ligas de diferentes colores y un telar casero. Este es una regla y con clavos. Nos gustó, los dos copamos. La cantidad de ligas va a depender del largo que queramos poner. Siempre vamos a trabajar con cuatro ligas de colores. Vamos a empezar, vamos a agarrar los dos clavos primero y le vamos a hacer una vuelta y lo vamos a poner en ocho. Ahora agarramos una liguita más, la ponemos en ocho. La ponemos en los cuatro clavos de aquí. Agarramos otra liguita, la ponemos en los dos clavos y la hacemos en ocho. Y ahora la última liguita, porque vamos a trabajar de cuatro en cuatro colores de liguitas. Y hacemos el ocho. Y agarre los otros dos clavos. Vamos a trabajar con cuatro clavos de este lado y con cuatro de este lado. Nos va a quedar así. Ahora, otras cuatro oleguitas de diferente color, las vamos a poner en los dos clavos de este y en los dos clavos así, llano en ocho. Luego en todos los cuatro. En los dos. Y en los cuatro clavos. Ahora vamos a sacar la primera que pusimos en ocho, hacia afuera. Y ya está. Damos la vuelta. Sacamos las naranjas. Y ya está. Esta de aquí abajo. Esta que nos quedaba. Y se nos ve así. Volvemos a agarrar otras cuatro liguitas. Ponemos en los dos. El proceso siempre va a ser el mismo. En los dos. En los cuatro. En los dos de este lado. En los dos de este lado. Y en los cuatro. De este lado. Sacamos las de color morado. Hacia afuera. Damos la vuelta. Sacamos las de este lado. Sacamos las de este lado. Vamos a poner cuatro liguitas más. Y en los dos. En los dos de este lado. Y en los cuatro. Y en los dos de este lado. De este lado. menos dos de este menos dos de este menos cuatro que nos quedaba de este lado y volvemos a repetir de nuevo el proceso ahora vamos a sacar las amarillas damos vuelta y sacamos las amarillas del otro lado este proceso lo vamos a repetir tantas veces como el largo que queramos ponerle a un lapicero a un lápiz o al ganchillo cuando tenemos algo que nos guste vamos a poner por este aquí vamos a meter el lápiz o lapicero vamos a ir metiendo hasta sacarlo por el otro extremo así ahora vamos a agarrar los gomitos que tenemos de cada lado las sacamos y las vamos a meter sin que se nos salga en la punta del lápiz igual montamos los dos y las vamos a poner en la punta del lápiz así con todas las puntas y así nos quedaría listo nuestro adaptador de gomitas espero les haya gustado comenten suscríbanse den like y visiten nuestro facebook thanks for watching and Gracias por ver el video.